¿Qué tal? ¿Cómo están? Fernando Palomo junto a Mario Kemp, que sean todos. Bienvenidos con el partido de hoy. Es un buen partido, ¿no? Son dos equipos fuertes, que son los jugadores y el desempeño eternamente es muy igual. El pitazo del árbitro que arranca todo. Interceptado, justo a tiempo. Tiene apoyo por el centro. ¡Qué pelota metió! ¡Espectacular disparo! ¡Qué bien el arquero apareciendo en el tiempo! ¡La pelota que abandona el campo! ¡Y hay tiro de esquina! ¡Mira el frentazo! ¡Esa pelota que va a tomar! ¡Caltura, cuidado! ¡Y arriba! ¡Fila 100! ¡Ojo! Bueno, la verdad, sí que habían tenido oportunidades, pero qué manera de desperdiciarlas, por favor. ¡Mesutut, sí! El pelota fue Sergio Busquets. Yo creo que para entender el sello de la identidad después de que Barcelona habría que remontarse a la llegada de los Vickers a principios de los 70. Sí, quien era una... ¡Estaba loca! ¡Se escapó el balón Skullner! ¡Enorme el despeje! ¡Que hay que verlo para creerlo! ¡Mesutut, sí! ¡Cristian Maronillo! ¡Se están enfrentando por la pelota! ¡Es un delantero completo, un jugador deportado de revista! ¡Se acerca zona de ataque! ¡Muy buen anticipo! Creo que nos adelantamos, los contrarios ahora se llevan el balón. ¡Ahora Jordi Alba! ¡Alexis! ¡Y va a superar aún en la marca! ¡Es increíble la actividad! ¡Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparador! ¡Tiro de un sacuantazo! ¡Alexis! ¡Y arranca el choque por la pelota! ¡Eso es que yo te lo dejó a carácter! ¡Aquí fue! ¡Alexis! ¡Gol! ¡El partido que recibe su primer gol! ¡Estamos subidos, Ciro! ¡Mesut, sí! ¡Con la pelota, Xavi Alonso! ¡Que le truenca en un esmón y en elegancia! ¡Alexis! ¡Con la pelota, Sergio Busquets! ¡Qué bien recibió esa pelota! ¡Cómo la durmió! ¡Buena chance! ¡Elegancia para quedarse con el balón en su área! ¡Aleksis! ¡Y se lanza en todos el contregolpe! ¡Venían armándose bien el ataque de frenar! ¡Uf! ¡Qué problema! ¡Ahí lo deja atrás! se ha quedado con la presión cuando mantiene el pelón de los clases le pega, le pega el chasabier Alexis Cesc Fàbregas la pelota que queda en la defensa hemos llegado a la primera mitad apenas uno ha sido ha habido más emoción el agrado Mario en el campo un poco después de 45 minutos un partido muy parejo hay ventajas pero esto no es definitivo todo listo señores para el arranque de la segunda mitad se comunica bien con la pelota que buen servicio están en una muy buena posición buen calor del reto a la pelota el otro y el otro último paro Cesc Fàbregas Ángel de María quizá por acá encuentra la oportunidad se abre el paso y puede ser una oportunidad va a limpiar el arco qué tapadón del arquero que vale flores parece que hay molestias pero no lo suficiente como para tener que abandonar el campo si los procuna ¿sabes algo? aún se resiente del tobillo Fernando pero se le ve dispuesto a continuar gracias ¡Gracias! 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 Se va a pasar La pierna le está haciendo el zapato Bien Tira la esquina El técnico que intenta Es que marca el error Moviendo el banco Y haciendo el cambio Qué bien le ha sido Tremendo disparo Abre el pedazo allá Este pase puede que me da miedo Y por qué no le doy Abre el pedazo Subí Juega con el cabello Frente al arco Teo, teo, teo ¡Qué manera de perder el balón! Sergio Ramos pierde el balón Muy buena pelota y bien el compañero como debe ser se están asociando Alí que el peligro increíble rechazo Nuevo, sí para el rival que tiene la pelota Se viene el santo de arco Parece un cambio entrelazado le resulta al técnico Se esfabregas Se esfabregas Se esfabregas Se esfabregas Se esfabregas Se esfabrega Entra un jugador y se hace la una Esta es cita la jugadora se puede ver con la pelota No lo hacen pasar con la pelota y va de nuevo la podrá meter por ahí malo, a mí le dieron pelear por el balón ya no queda mucho tiempo pide la banda contra y ahí termina la posibilidad de la contra ha cortado muy bien el retiro de la pelota buen disparo ¡lo pideó! ¡lo pideó! en medio de la acción ¡el arte compite el final del partido! ¡gran partido Marito! momento de disfrutar porque después tendrán que volver a ponerse las pilas para el siguiente compromiso Mario Gépez y Fernando Palomo se los queda dar las gracias